Hola Geeks, el día de hoy vamos a revisar la figura de War Machine de la línea Fighting Armor de Sentinel Y como siempre iniciamos con el empaque y tenemos los logotipos de Marvel, Fighting Armor de Sentinel Y War Machine con estas bellas letras cromadas De este lado leemos War Machine, lo mismo desde otro lado En reverso la figura en distintas poses, algunas advertencias e instrucciones, cosas que no interesan mucho Leemos War Machine por la parte de abajo, lo mismo que la parte de arriba Pero despegamos esta sección para apreciar una nueva imagen de la figura Y a nuestro potente War Machine Pero bueno, pasamos a lo que nada nos interesa, así que empecemos a revisar la figura Y acá tenemos a War Machine fuera del empaque y con sus accesorios Y tristemente vemos muy pocos de ellos Pensando con las manos intercambiables tenemos por defecto el par de puños que viene con la figura Un par de manos completamente extendidas Un par de manos extendidas En posición de lanzamiento de repulsor Y por último una única mano derecha Con los dedos pegados Como en posición de saludo Tenemos la típica base de Sentinel de excelente calidad Con la base, el soporte y el sujetador Último en cuanto a accesorios tenemos sus armas Que se colocan en la espalda de War Machine Por medio de este orificio Aquí tenemos el peg Únicamente aplicamos un poco de presión Y embona perfectamente Para revisar el cambio de manos Únicamente retiramos la que está actualmente en la figura E insertamos la nueva En War Machine Hablemos ahora de la figura en sí Si conocen la línea Fine Armor Sabrán que en su mayoría O al menos gran parte de ellas Están hechas de metal diecast Por lo tanto el peso es considerable Y lo que sorprende es que Pese a que tienen un peso muy bueno Y están hechas de metal Mantienen un sistema de articulaciones excelente La verdad es que Sentinel Cuando se trata de hacer ingeniería en figuras Son una de las mejores marcas Sobre todo en la escala 1-12 Miren nomás El esculpido es impresionante Si reutilizan hasta cierto punto Parte de los moldes anteriores Como el de Iron Man Que bueno a fin de cuentas Es la base original Para toda esta colección Pero le ponen mucho detallado Miren nomás las piernas Las botas Estas armas En sus antebrazos Me es encantado Que le dieran efectos De disparo Se hubiera levantado muchísimo La figura Y no se sentiría tan vacía Pero tristemente Así nos la entregaron Vean nomás Ese detallado en el pecho El trabajo de pintura Igual es excelente Pese a los pequeños detallitos Está sorprendentemente bien aplicado Ningún problema Nada de manchas Rebabas Ni un solo detalle La sección de sus armamentos Llamémosle Está muy bien detallada También Acá podemos observar Este color rojo intenso Rojo brilloso Hace un contraste precioso Con el resto de la figura Esta torreta Igual está muy bien Pero Un poco carente de detalle Tal vez un tono Un poco más metalizado Plateado Cromo Hubiera levantado Pero bueno La figura está excelente Otro detalle No soy tan fan Del contraste de Morado o rosado Con plateado Me hubiese gustado más Un rojo Me saltaría muchísimo Más la pieza Pero en general Está preciosa Muy bien lograda Un trabajo de esculpido Perfecto Como casi toda la línea De Fighting Armor Articulaciones Igual Pintura Estética Ciertamente Es una pieza Impresionante Pasamos ahora Con las articulaciones Y esta figura Se mueve en prácticamente Todas secciones Así que Hay articulaciones Tanto las que ya conocemos Como otras que no vemos Normalmente Iniciamos con la cabeza Que puedo hacer Arriba Excelente Abajo Muy bien A los lados Rotación Por supuesto El movimiento Está tanto en la cabeza Como en el cuello Vemos las partes De sus torretas Armas Secciones de atrás Se pueden mover Arriba y abajo Rotación Igual rotación En esta sección Para darle Pues prácticamente Cualquier pose Que deseen Los hombros Pueden rotar En 360 Sin problema Levantan Muy bien Considerando Lo que está Pues en el camino La obstrucción Del esculpido Pueden hacer Arriba y abajo Igual Mariposa Muy buena Rotación De 360 En el bícep Dos puntos Con un excelente Rango en el codo Pese de nuevo A su gran esculpido Podemos rotar La muñeca Y hacer Arriba Abajo Y a los lados El torso Está muy bien Segmentado Acá podemos observar Y en conjunto Llega Hasta acá Adelante Atrás Muy bien A los lados Vean nomás Como se hace No rompe La estética Y se mantiene Una articulación Impresionante De verdad Es un trabajo Increíble El que aplica Sentinel En esta Fighting Armor Y por supuesto La rotación En todas secciones Las piernas Tienen el famoso Dropdown Pueden hacer Arriba y abajo Vean nomás La patada frontal Un gran rango La trasera Igual Excelente Se puede abrir Se puede abrir En split Perfecto Rotación De 360 Tiene dos puntos Perfectos En la rodilla Y esta plaquita Podemos hacer Arriba y abajo Sin problema Podemos rotar En la sección Superior de la bota Hacer abajo Arriba Pivote Dedos Excelente De verdad Un rango Increíble Una figura Estéticamente Hermosa Pasamos ahora Con los tamaños Tenemos que War Machine Mide aproximadamente 16.5 centímetros Desde los pies Hasta la parte Más alta De su cabeza Considerando que Canónicamente War Machine Hermadura Mide 1.95 Convirtiendo Ese tamaño A escala 1.12 Sería correctamente Casi los 2 metros Así que Milímetros más Milímetros menos Pero está prácticamente En la escala Perfecta Ahora vamos a compararlo Con otras figuras De mi colección Para ver Que tan bien queda Vemos primero A Deku De Amazing Yamaguchi Cyclops De Marvel Legends Vemos que Cyclops Está un poco Más alto Pero recordemos Que Marvel Legends No es como tal Escala 1.12 Es parecida Aunque Ligeramente Más grande Vemos ahora Spider-Man De Mafex Acá se ve Mucho mejor La diferencia Goku de S-H Figures Vemos A Link De Figma Boba Fett De Black Series Otro hombre En armadura Y siento Que queda Muy bien Acá El War Machine De Marvel Legends La diferencia De tamaños Es Mínima Realmente Creo que Queda Bien Un buen reemplazo Para tu Marvel Legends Si es que así Lo consideras Y ya para terminar Otro hombre en armadura El Darth Vader De Mafex En conclusión Este War Machine Es una pieza Visualmente Impresionante Y funcionalmente Increíble De pieza que habías Tiene un trabajo Esculpido Perfecto Pintura muy bella Y super bien aplicada Una ingeniería En articulaciones Que dejen ridículo A cualquier otra línea Escala 1.12 Y en general Todo en ella Es perfecto Salvo Los accesorios En cuanto a escala Siento que queda Muy bien Considerando que Es un hombre en armadura Y donde lo pongas En tu colección Seguramente destacará De hecho No importa si lo mezclas En una colección De Fire in Armor O incluso Con tus armaduras Versión cómic De Iron Man O simplemente En tu display De Avengers Ya que este diseño A fin de cuentas Robótico O de armadura Queda excelente Y el hecho De que sea de metal Diecast Le da No solo Una apariencia Mejor Visualmente Más atractiva Sino que al tacto Se siente de mayor calidad Sobre todo Por el peso Y además Que le provee Una impecable Estabilidad Así que Si piensas comprarlo No importa En el display En el cual quieras Colocarlo Es una pieza Totalmente Recomendada El Gracias por ver el video.